y tú te pones como tú quieras para que el cometimiento te salga de la cama tú puedes hacer lo que tú quieras, por las 5.45 que yo cogí un tapón a las 5.45 que yo cogí un tapón a las 5.45 que yo cogí un tapón No, 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 no. Me está lastimando, suéltame. No, 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 no. Pero que yo estoy caminando. Pero espérate, espérate, espérate. ¿Por qué me estás haciendo eso? Es que se está tratando bien de diáteres. Pero mi amor, espérate. Guau, mira. Esto no se hace aquí. No, no. No, no, no se hace aquí. No, no, no se hace aquí. En Venezuela se hace más peor. Guau, mira. En Venezuela está a paro, te dan. En este país, no.